He vivido ahí, vivo ahí hasta este momento. ¿Y entonces es suyo, no? No, no es mío, es de Adolfo. ¿Pero quién puso el dinero? Totalmente Adolfo. Lo ha dicho, ha ido a la Fiscalía a dar su testimonio y a reconocer... Lógico, tiene que reconocerlo a su hijo. ¿Pero por qué Adolfo compró mi inmueble y se lo cede? Lo compró para su hijo. Pero usted no es su hijo. Ah, la explicación... Sí, ¿por qué la generosidad? Porque usted recordará que el año 92, después de la captura de Guzmán, ¿no es cierto?, yo salí de la Vincote. Y pasé a una casa de seguridad que me dio el ministro del Interior, el gobierno, ¿no? Dos años estuve protegido. Luego, ya me avisaron de que no había dinero y por lo tanto tenía que mudarme. Entonces, Adolfo, que ha sido siempre generoso conmigo, ha sido un empresario exitoso, siempre me apoyó económicamente, tuvo la bondad de cederme su casa para irme momentáneamente a vivir. Y la prueba es, de todo lo que yo le di, que él al mes siguiente hipoteca su casa, ¿no es cierto?, al banco por una cantidad X, que hasta ahora está al banco, en el Banco Nuevo Mundo. Usted una noche leyó aquí en su programa, de todos los empresarios, de toda la gente que tenía deudas al Banco Nuevo Mundo, y ahí aparecía mi primo amigo con una deuda... ¿Sigue pagando? Mejor dicho, ¿seguiría pagando si el Banco Nuevo Mundo no hubiera sido liquidado? Claro, por supuesto. Según la versión que usted... O sea, ¿no se compró el contado? La compró con un cheque del Banco Nuevo Mundo, según su propia versión. Yo no sé lo por mi... Pero claro, ese es un cheque que luego se paga. Claro, claro. Es un préstamo que hace el Banco que luego se... Pero usted sabe que cuando ya viene el proceso de recesión económica, entonces tuvieron problemas, porque no solamente esa casa tiene él, tiene muchas casas, ¿no?, y me la ha cedido. Momentáneamente, yo creo que eso no tiene nada de malo, no es ningún delito, él lo ha reconocido. Yo si hubiera tenido como comprar, señor César Gil, le habría comprado a mi nombre, como ha ocurrido con una casa que tiene en Pueblo Libre, 160 metros cuadrados, que la he comprado a través de... ¿Esa es su única propiedad? Es mi única propiedad. ¿Una casa en Pueblo Libre de 160 metros, que le costó? Que me... hace 21 años, por el Banco Hipotecario pagué... Ajá. Claro, lo pagué... ¿Su casa original, digamos? Mi casa, donde viven mis hermanos. Primer piso viven mi hermana con sus hijos. ¿Y dónde vive usted en Lima? ¿Sigue viviendo en el... Sigo en ese inmueble de Tazo hasta que, bueno, se ejecute la hipoteca, que ya he tenido notificaciones judiciales, que las tengo acá, no? ¿Es cierto que en diciembre del 97 Acuña adquirió una casa en la calle Augusto González, 1259, cercado, a nombre de Randolf Acuña Pérez, hijo del corredor, por 70 mil dólares? ¿Ese caso yo no lo conozco? ¿Y que esta casa también pasó a poder de Freddy Vidal, por exigencia del general? Bueno, esa es una versión que...